Muy buenas chicos, aquí GevenGee con un nuevo video para el canal y si chicos, esta vez vamos a hablar de las 7 Las 7, o sea las 7 Perdón, 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 las 7 razones por las cuales Debes amar Life After, cosas que obviamente son super positivas del juego y que valen la pena Recuerden suscribirse al canal, activar campanita para que YouTube les notifique cada vez que salga uno de mis videazos Y pues chicos, sin nada más que agregar, vamos a ello Y bueno, lo primero que tengo que comentarles chicos, es que esto es un juego apocalíptico, una era apocalíptica A quien no le gustaría o le ha gustado sentir las ganas de vivir en un área así o en una era así o en un mundo así, lo que sea, ¿no? Esto es algo que tampoco va a pasar en nuestra vida, quien sabe si llegase a pasar o no Pero no lo creo, pues ustedes saben que no Pero chicos, esto es algo que la verdad, yo soy fanático mucho antes de jugar Life After de este tipo de eras He visto muchas series basadas en zombies y todas esas cosas Y la verdad, la era apocalíptica es algo que amo bastante Esta era así de zombies y que ya el mundo se va a acabar Porque ya hubo una enfermedad que atacó tantas personas Que eso es lo que damos nosotros los sobrevivientes que en este caso representamos el juego, ¿no? Y pues esto la verdad que está bastante chulo Porque ese tipo de eras le da como una pasión al juego Como de entretenimiento, tú como que nunca te aburres Y pues eso como que es una conexión basado con la adicción que te da el juego por todas las cosas que hay que hacer Porque este es un juego que también hay que dedicarle muchísimo tiempo Y aparte de esta era apocalíptica y todo eso Pues ya saben que eso conlleva a cosas buenas como cosas malas Las cosas malas son que sabrás que vas a tener tú que craftear todas las cosas Que necesites o buscar la manera de comprarlas Pero recuerda que con nivel bajito y si no eres pay to win Se te hace súper difícil Así que esto es un buena Perdón, esto es un buen tiempo Esta era apocalíptica es una de mis favoritas Y por eso decidí hacerme hasta un canal de YouTube con esto Porque estaba súper encantado con todas las series, todos los programas, películas Todas las cosas sobre este tipo de temas así de zombies, etc Y más por eso cuando encontré Life After me enamoré al instante La segunda cosa que me encanta del juego y que yo sé que a algunos también les fascina Son los gráficos Los gráficos para mí son algo muy importante en cualquier tipo de juego A pesar de que lo juguemos con los gráficos bajos Para evitar sobrecargas del teléfono, sobrecalentamiento, sobregasto de batería, etc Más o menos este tipo de gráficos así tan realistas me encantan Yo soy muy amante de los bosques Y cuando yo vi Fall Forest la primera vez quedé súper encantado Debido a su viscosidad Y es como algo como otoño Así como que esas matas así como marroncitas Se ven bastante chéveres y le dan de verdad que un buen toque Ellos la verdad que se la rifaron en esto de los gráficos Y pues se está demasiado bien Yo lo veo bastante chulo Solo miren esa agüita así bien rica No sé si ustedes tampoco puedan jugar en esta calidad Hay algunas personas que tienen teléfonos obviamente un poquito más baratitos Normal, normalmente Pero yo por ejemplo cuando lo pongo así en gráficos altos Duro hasta una hora jugando, una hora y media Y la verdad que me deleito con los gráficos del juego Tanto en diferentes mapas como haciendo diferentes misiones Las texturas de los zombies, etcétera Todo está bien hecho, los efectos También el sonido del juego está bastante buenísimo Los sonidos de los zombies los veo bastante chéveres Cuando entras al agua el sonido del... Esa misma, eso mismo El sonido del... ¿Qué sonido es ese loco? Bueno, ni modo Pero sí, no chicos Esto... Los gráficos están bastante chéveres Ahí ustedes pueden ver en el modo cinemática Como lo estoy haciendo ahí como puedo Para la verdad dar la prueba de que la cosa está fuerte Pero eso sí Tengan cuidado con el sobrecalentamiento del teléfono Con esos gráficos altos Porque son de puca madre Los eventos, chicos Life After tiene una variedad de eventos muy constante Algo que te mantiene entretenido bastante Esto es debido a su gran variedad de eventos siempre O sea, no es que sean los mejores eventos del mundo Pero siempre mantienen a la comunidad entretenida en algo Mantienen también a la comunidad de YouTube entretenida Sacando videos nuevos siempre O sea, no es un juego que actualice cada cierto tiempo Sino que es un juego que está siempre al tanto Con lo que es la fanaticada que le queda Porque sí, se han salido muchas personas Debido a que se han sentido muy mal Por ciertas cosas Que también voy a sacar un video De las 7 razones por las cuales Odiarías Life After, etc Más adelante Si este video es apoyado Y pues sí, chicos Los eventos, la verdad Que han sido lo que es Una gran fuerza del juego Esto es lo que yo noté Al menos en mis primeros meses jugando Porque noté muchos cambios de eventos constantes La verdad, muchísimos Y esto, pues Es un arma de doble filo Porque una Puede que con una de esas actualizaciones Dañen otra cosa Y dos Pues el que no tiene mucho espacio Para estar jodiendo en mucho tiempo Pues la verdad Se le hace difícil el actualizar, etc He visto muchos casos Que personas No tienen data Y tienen que esperarse un poco Para actualizar, etc Cosas así Y pues ya Ni tan pesadas que sean Pero yo he visto esos casos Y por eso los digo aquí, ¿no? Y pues bueno, chicos Sí, los eventos La verdad Que mantienen la comunidad bien entretenida Jodiendo siempre Que sacan títulos nuevos Temporales Sacan cositas temporales nuevas Las tiendas Siempre con furnis nuevos Con los puntos de eventos O sea, ellos son bien buenos A niveles de eventos Y es algo que les aplaudo Porque son bien constantes Se le ve el esfuerzo Siempre están sacando trajes Siempre cosas Como para También quitarle su dinero A uno, obviamente Porque sacan unos trajes carísimos Que tú dices Coño, pero Yo tengo una casa Yo como, brother ¿Qué tú quieres? Pero ni modo Y en fin, chicos Sí Los eventos Ahí está la gente Bien epiléptica Pero bueno Aprovechando este view Este view aquí Tranquilito Estamos en el aire Si les está gustando El video, chicos Recuerden, obviamente Seguir suscribiéndose Activando campanita Y también, pues Dando lo mejor de ustedes En esos comentarios Hermosos Que he recibido muchísimo apoyo Y la verdad Me siento súper bien con ustedes Gracias por todo Mis amores Y mis amaras Wow Amaras What the fuck Y bueno Un tema que también Me da bastante curiosidad Y sí Son las armas Y los equipamientos ¿Por qué digo esto? Porque con el equipamiento Te ayudas Y con el nivel De tu personaje Con el nivel de arma De tu personaje El nivel El nivel que tengas Dependiendo de la arma Que tengas Vas a poder explorar más Porque El equipamiento Y las armas Es sinónimo De perder el miedo Inmediatamente ya Cuando te sientes fuerte Un level 60 65 70 Ya se siente Que es Superman Entonces al ser Superman Va a querer volar A todos los mapas Y a todas las áreas Y a todas las cosas Pelear con todas las cosas Y visitar Etcétera Todavía hay cosas Que ni yo Ni siquiera yo he visitado Debido a mi nivel Y no es que esté tan bajo Sino que no le he dedicado 24 horas al juego Porque mi vida personal Me lo impide Debido a que ya se imaginan Hay que comer De alguna u otra manera Y todavía YouTube No nos está dando Ni un pan Así que Estamos sacando Solamente videos Con un futuro De poder dedicarle Más al juego Hacer directos Etcétera Que pronto vienen directos Pero todavía Se los voy a dejar De sorpresa Mis chicos Pero sí Ojo con los equipamientos Que son bien importantes Bien de bien Y bájale el precio A las cosas Coño La construcción La construcción También es algo Súper bien Porque lo que me gusta También de este juego Es que la puedes pasar Haciendo lo que sea Y como quiera Te diviertes No es simplemente Un juego de zombies En el cual solamente Vas a tener un rol Sino que tienes varios roles Y eso es lo bueno Lo que le da el toque Al juego Porque puedes pasarla Haciendo lo que sea Por ejemplo Cuando yo saco un video Para hacer una casa O haciendo una casa Yo me tomo el día completo Solamente haciendo eso Y me entretengo Me río Pongo una música Pongo mis ideas A fluir Sobre la casa Sobre el diseño Etcétera Y pues así va fluyendo todo Por eso tenemos El blueprint El que te ayuda A darte materiales gratuitos Para que tú pongas Tu imaginación a fluir Y eso está bastante bueno Debido a que Tú no tienes que gastar Materiales Para hacer una casa Y luego romperla Decir no No me gustó Y ya el material Está comprado O está hecho ¿Qué hago con estos materiales? No, no, no Aquí tú tienes esto Que te va a ayudar A tú tener todos los materiales Gratuitamente Y poder diseñar tu casa A tu gusto Y después Poder hacerla En la La vida real del juego Diría yo ¿No? Así que pues Esto es una ventaja Porque tu imaginación fluye Y así como hay personas Que son tutoriales Tutoriales como yo Hay muchísimas personas Que se dedican A solamente diseñar casas En LifeAfter Y son youtubers Y les va bastante bien Esto es un tema muy delicado Porque la imaginación Dependiendo como fluya Pues ahí varían las cosas Así que bueno Los campos latinos Para mí los campos latinos Son algo importantes Debido a que como LifeAfter No le ha hecho caso Al idioma español en el juego Al estar en un campo latino Te ayuda mucho A entender el juego Si eres principiante Te ayuda mucho A que cuando tú hagas una pregunta No te la respondan En un idioma que no dominas También te ayuda mucho A tú poder desarrollar Tus ideas sobre el juego Estudiarlo mucho más Por el hecho de que Simplemente no tenemos El idioma español en el juego Entonces esto la verdad Que es bastante bien Debido a que pues Tú te sientes en familia ¿No? A pesar de que no son de sangre Pero te sientes en raza ¿No? Diríamos así Porque el juego está Totalmente en inglés Y también todos esos mensajes Que están ahí Les mando también Súper saludos A las personas que me agregan Y me dicen Que felicidades por los mil Suscriptores Me saludan siempre Me mandan cosas del evento Del evento que voy a hacer Del sorteo Pero no me envíen las casas Por aquí Porque todavía No va a valer la pena Que yo la vaya a ver ahora Quiero guardarlo todo De sorpresa Así que no se me pongan Intensos Hermosos Que eso viene pronto Sigan solamente enviando Sus solicitudes De petición Que ya casi voy a subir Las ruletas Para ver los que van a quedar En el sorteo Así que atentos Los romis O amigos O novios O no sé Esposos He visto muchos tipos De personas Que están unidos Son mejores amigos Aquí también En Life After Puedes encontrar Tu mejor amigo Tu mejor amiga Puedes encontrar A tu amor A la persona Que no sabías Que existía Que era tu media naranja Etcétera Life After También es un juego Que le dicen el Tinder Por eso mismo Porque las personas Paran enamorando al otro Y siempre quieren Tener romis Etcétera Pero Que les digo Esto es muy bonito También Que es algo Súper bonito Que tiene Life After Porque te da la oportunidad De tu poder compartir Con personas Y hacer acciones Con esas personas Como misiones Construir la casa juntos Unir sus casas Muchísimas cosas Infinidades de cosas Que aunque tengan Sus limitaciones Son demasiadas Comparadas con muchos juegos Que están limitadísimos En este tipo de acciones Y la verdad Yo considero Que esto es bastante bien Porque tu tienes Por lo menos Un mejor amigo Dentro del juego Diríamos A veces las personas Lo hacen solo Por el simple hecho De hacer misiones Con esa persona Y que les vaya más fácil Porque si tu puedes Hacer tus misiones Dailies Con tu romis Y tu romis La completa Estando a 100 kilómetros Como quieras Se te completa a ti No hay importancia en eso Así que pues Que les digo También tienen mucha ventaja Siendo romis Porque los eventos También se pueden ayudar Con ciertas cosas Que son para romis Exclusivamente Y eso la verdad Que está muy bien Se pueden enviar comida Se pueden tradear cosas Se pueden pasar materiales Se pueden Dar abrazos Desarrollar Cosas Poner sus furnis En la casa del otro Pueden hacer muchísimas cosas Incontables Que la verdad Esto de Life After Está bien Y ellos siempre están Lo que es Actualizando todo esto De los romis Debido a que ahora Te dan un cuadro Que tu le pones una foto Con tu romis Para ellos Es muy importante El que tu compartas Con la familia O con los amigos O si tienes una novio O si la conoces Puedas compartir Esa experiencia De poder darse amor En el juego Pero no No estoy hablando De nada pervertido Sino amor Literalmente de cariño Porque tu puedes abrazarte En otros juegos No te puedes abrazar Ni nada Y pues ya saben Esto es Una ventaja grandísima Y bueno chicos Creo que por aquí Ya terminamos En el día de hoy Recuerden que si este video Es muy apoyado Hasta una segunda parte Les puedo hacer Y pues también chicos Recordándoles que Esto se hizo con mucho amor Para Life After Recuerden que es un juego Que amamos mucho Y que personalmente Se le tiene mucho aprecio Y pues a él le debo Todo lo que está pasando Tanto con ustedes Con la comunidad Que se está formando Y con el canal de YouTube Etcétera Por eso mismo Le tengo mucho aprecio al juego Y pues ya ustedes saben Que estaremos siempre compartiendo Recuerden chicos Suscribirse al canal Activar campanita Para que YouTube Les siga notificando Cada vez que salga Uno de estos videazos Y pues Fin de semana Para ustedes Bendecido Su servidor Se despide Se despide What the fuck Últimamente Se me ha estado Trabando el inglés Con el puto español Pero ni modo Eh Loco Se imaginan El canal de Heaven Y en inglés Ay Dios mío Déjame ver Déjame verificar A ver como sale Hello guys This is Heaven G With another Life After video In this video I'll be showing you About some things That you don't know About Life After And you will be happy Once you know it No es Es una mierda Es una mierda No luzco así Me voy Me voy No 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 ni no 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 ni no 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 ni no ni no 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 ¡Gracias!